Muy bien, veamos el siguiente ejercicio, problema número 59 del libro de Sengel. Un dispositivo de cilindro de embolón contiene 0,8 kg de vapor de agua a 300 grados centígrados y 1 metro, 1 megapascal, que es la presión. El vapor se enfría a presión constante hasta que se condensa la mitad de su masa. Muy bien, pregunta A. Muestre el proceso en un diagrama TB. B. Calcule la temperatura final. C. Determine el cambio de volumen. Muy bien, vayamos a la parte A porque es lo que nos va a ayudar muchísimo a entender muy bien este tipo de ejercicio. Me dicen que muestre el proceso en un diagrama TB. Muy bien, entonces tenemos la campana, ¿ok? Ahora sabemos que todo ocurre a 1 megapascal y todo a presión constante, por lo tanto hay que dibujar en la curva la línea que representa la presión. Y nosotros sabemos que en un diagrama TB la presión aquí incrementa. Luego hay un punto que corresponde a una línea que corresponde a la temperatura de saturación. Y luego incrementa nuevamente la temperatura, pero ya vamos a la región de vapor sobrecalentado, ¿no? Y ahora tenemos la región de líquido comprimido. Muy bien. Ahora, toda esta línea de azul me representa la presión constante. Y eso es a 1 megapascal. Entonces, esto es 1 megapascal. Eso es lo que me representa la línea de azul. Todo el proceso a presión constante. Ahora, estamos hablando de 300 grados centígrados, pero supuestamente si este es el diagrama TB y estamos hablando de una presión de 1 megapascal, podemos ir a la pregunta B, ¿no? De frente. Esta es la parte A. Y podemos combinarlo con la pregunta número B. ¿Por qué? Porque voy a ir a tablas, ¿sí? Sobre todo a la tabla 5, ¿no? Porque la tabla 5 está ordenada con respecto a presiones. Buscas en tablas, que en este caso sería en Libra de Sengel, página 916, buscas 1.000 kilopascales, ¿no? Entonces, ¿por qué se representa 1 megapascal? Entonces, vas a la página 917, en la tabla 5, A5, y nos damos cuenta que hay una temperatura, ¿no es cierto? A esa se le llama temperatura de saturación. Y la temperatura de saturación, en este caso, ¿a qué es igual? Ahora, la temperatura de saturación, en este caso, es de 179,88. 179,88 grados centígrados. Ahora, ojo, si lees bien el ejercicio, te dice, un dispositivo de cilindro de moloco tiene 0,8 kilogramos de vapor de agua a 300 kilogramos. Vapor de agua, estamos en la región de vapor sobrecalentado. Netamente hay eso, ¿no? Pero no sabemos si está en punto de saturación o en sobrecalentado. Atención con ello. Dice, el vapor se enfría a presión constante hasta que se condensa solo la mitad de su masa. O sea, de esta región pasa a esta región y solo se condensa. Coexiste todavía la parte líquida y la parte de vapor. Por lo tanto, estamos llegando en esta región. Exactamente en un punto determinado, no lo sé. Pero estamos yendo de un punto acá a un punto acá. Y la temperatura final, porque es la temperatura donde coexiste líquido, tanto como vapor, es la temperatura de saturación. Y esta sería la temperatura final. O sea, está llegando acá a la temperatura de saturación. Por lo tanto, la respuesta B es esta. ¿Sí? Muy bien. Hasta ahí estamos claros. Y la gráfica de A sería esta parte de acá. Pero estamos yendo del punto inicial a un punto final. Es decir, en este sentido. Muy bien. Ahí está el diagrama donde se ve el proceso, ¿no? El cambio. Muy bien. De un estado 1 a un estado 2. Ahora vayamos a la parte C. ¿Qué me pide en la parte C? Me dice, determine el cambio de volumen. Muy bien. Aquí, en el vapor sobrecalentado, yo tengo lo siguiente. Que la presión es igual a 1 megapascal. Y tengo que la temperatura en ese punto también es de cuánto? De 300 grados centígrados. Y estamos en la región, tal como se ve en la gráfica, por eso es que en buena hora fue la primera pregunta, porque se puede ver mucho mejor. Estamos en la región de vapor sobrecalentado. Entonces tú te vas a la tabla A6, ¿no? En el libro de Sengel, para regiones de vapor de agua sobrecalentado. Que es en la página 918. Y te vas en la tabla, en el cuadro de 1 megapascal. Buscas 1 megapascal, que está en la página 919. Y ahora en la columna, en la fila donde te pide, buscas 300 grados centígrados. Y ahí vas a encontrar que el volumen es P, el volumen específico. Entonces, con estos dos datos, yo encuentro el volumen específico. Muy bien. El volumen específico en sí, ¿cuánto es en este caso? Según la tabla A6, es de 0,25799. Muy bien, 99 metros cúbicos sobre kilogramos, ¿no? Que es la unidad de volumen específico. Muy bien. Ahora, ese es el volumen aquí. Yo quiero el cambio. Ahora, quiero el volumen en este punto, donde coexiste tanto líquido como vapor. Ok. Entonces, aquí, en este punto, sabemos que la presión todavía ahí sigue siendo 1 megapascal. ¿Estamos de acuerdo? Pero acá tenemos que tener un detalle. Como en este caso coexiste tanto líquido como vapor, tengo que yo encontrar la calidad. Es decir, X. ¿No? X que es la que me representa la calidad. Y en este caso, en el enunciado me dice que se condensa hasta la mitad de su masa. O sea, la mitad es líquido y la mitad es vapor. Por lo tanto, la calidad me representa 0,5. En el enunciado te lo dicen palabras. Acá, ya sabemos que la calidad es 0,5. Porque está en la mitad. Porque existe acá líquido y vapor por mitad. ¿Ya? Ya que se ha condensado a la mitad. Muy bien. Entonces, si yo quiero llevar el volumen 2, tú conoces esta fórmula. El volumen específico final, vamos a ponerla acá. Bueno, este es el estado 1, ¿no es cierto? Que es un volumen específico 1. Y acá va a ser el volumen específico 2, va a ser igual a qué? Supuestamente es el volumen de líquido saturado más la calidad, ¿no? Por el volumen Fg. Volumen específico Fg. Ya sabemos que esto representa la resta entre el volumen del vapor saturado, que es Bg, menos el volumen específico del líquido saturado. Ya está. ¿Sí? Entonces, esto sí nos puedo encontrar en tablas, ¿o no? Y te vas a la tabla, en este caso, tabla 5. ¿Sí? Porque está ordenada con respecto a presiones. A ver, si nos vamos a la tabla 5, rápidamente, ¿ya? Esta fórmula ya sabemos que es lo que vamos a aplicar. Entonces, lo dejamos sobreentendida. Y nos vamos a la tabla 5. Entonces, en tabla 5, encontramos lo siguiente. Te vas a la presión de 1 megapascal. Y tenemos que el Bf es 0,01133. A ver, volumen de 1 megapascal. No, 0,01127. Entonces, tenemos acá que el volumen final, perdón, el volumen del líquido saturado es igual a 0,001127. Muy bien. Kilogramos, perdón, metros cúbicos sobre kilogramos. Y el volumen gel del vapor saturado es igual a un 0,19436 metros cúbicos por kilogramos. Todo esto está en la tabla. ¿Ya? Entonces, estos valores los vamos a reemplazar acá. Entonces, digo lo siguiente. El volumen 2, si el volumen específico 2, aquí va a ser igual a G. Volumen final, perdón, volumen del líquido saturado es de 0,001127. Más la calidad de 0,5 por Bfg, que es la diferencia entre estos dos, ¿verdad? Es decir, el volumen específico del vapor saturado menos el volumen específico del líquido saturado. Menos el del líquido saturado, que sería 0,001127. Muy bien. Entonces, acá encontramos que el volumen en el estado 2 va a ser igual a 0,09775 metros cúbicos sobre kilogramos. Muy bien. Para mí lo que me preguntan, si es el cambio del volumen. El cambio del volumen, entonces, tú sabes que el cambio del volumen, en sí, volumen, ¿a qué es igual? Volumen es masa por el volumen específico, ¿no es cierto? Pero si yo quiero el cambio, la masa no cambia, entonces lo que cambia es el volumen específico. Entonces, de acá yo concluyo que el cambio del volumen va a ser igual a la masa por el cambio del volumen específico. Y esto es lo mismo que la masa por el cambio. Se supone que es final menos inicial, el estado 2 menos el estado 1. El estado 2 tendríamos el volumen específico en 2 menos el volumen específico en 1. Entonces, reemplazando en sí ya los datos, digo lo siguiente. El cambio del volumen va a ser igual a la masa. Acá el ejercicio así me da la masa, 0,8 kilogramos, ¿no? 0,8 kilogramos. Muy bien. Por el cambio del volumen específico 2 sería 0,09775 menos el volumen específico 2, perdón, 1 que sería 0,25799. Todo esto está en metros cúbicos sobre kilogramos, ¿no? Kilogramos con kilogramos se va y me va a dar la respuesta en metros cúbicos. Muy bien. La respuesta acá es negativa, ¿ok? Me está saliendo menos 0,1282 metros cúbicos. Ahora hay que aclarar lo siguiente. ¿Qué significa el negativo? Bueno, el negativo me dice lo siguiente. En el estado 1 su volumen es esta cantidad. En el estado 2 su volumen específico es esta cantidad. Está disminuyendo el volumen. Veamos qué pasa acá. Si aquí tuviéramos una cantidad de 300 grados de 2, aquí las partículas, las moléculas, tienen mayor grado de agitación. Es decir, se repelen con mayor cantidad. Las moléculas están mayormente excitadas. Están muy excitadas. Por lo tanto, el émbolo lo van a desplazar porque están constantemente colisionando con la superficie, ¿no es cierto? Con mayor intensidad debido al aumento de la temperatura. Pero luego baja la temperatura a un estado 2. Es decir, ahora las partículas no tienen tanta energía, ¿no? Debido a la temperatura. Entonces, disminuye su grado de colisión. Por lo tanto, el émbolo baja porque ya no está con tanta intensidad la colisión de las partículas. Por lo tanto, como baja, el volumen ha reducido. El negativo significa que el cambio de volumen es negativo. ¿Por qué? Porque disminuye el volumen. Es lo que significa el símbolo menos. Muy bien, con ello he terminado el ejercicio. Espero que se haya entendido.